Música Hola amigos, bienvenidos a Bedoy Manía Esta vez vamos a hacer un rico postre llamado gelatina de mosaico Ok, yo aquí tengo tres sabores de gelatina Pero tú puedes poner los sabores que tú quieras Anota los ingredientes por favor Música Vamos a necesitar una media crema Una lata de carnation o leche evaporada Una lata de lechera o leche condensada Tres cucharitas de grenetina en polvo Pueden ser de los sobrecitos, pueden ser tres sobrecitos Y vamos a ocupar gelatinas de sabores Las cuales vamos a disolver nada más en tres tacitas de agua caliente No pongas más agua porque no te va a quedar muy sólida Ahora vamos a la preparación Bueno miren, después de unas dos o tres horitas Por ahí en lo que me salí a hacer unos mandaditos Mi gelatina cuajó Tienen que estar firmes los cubitos para que no se nos desbaraten Por eso les dije que tres tacitas nada más de agua Yo ya las partí Y yo tenía de antes De hace como unos tres días que hice gelatina Una gelatina que me encontré en Walmart Que decía sabor combinado de mango con fresa Y dije voy a ver a ver qué La hice y ahí la tenía Miren, también ya la corté También la voy a integrar Así que ya tengo cuatro sabores Y bueno Vamos a la preparación de todo esto En los ingredientes van a integrar Media tacita de leche Para poder hidratar aquí la grenetina Vamos a poner las tres cucharitas Y la vamos a dejar aquí hidratando Mientras vamos a vaciar todo esto en la licuadora Mientras esto se hidrata Ya pusimos las tres cucharitas de grenetina Vamos a disolverla Y como les dije la vamos a reservar Ok La grenetina se va a hidratar muy pronto Vamos a poner aquí la media crema La lechera Aquí vamos a poner tantita leche Para limpiar bien el recipiente Y lo demás lo vamos a integrar A continuación Mientras se termina de hidratar nuestra grenetina Ya tenemos molida la leche Las leches, perdón Ahora vamos a hacer Una combinación de gelatinas En un recipiente Para no quebrarlas Vamos a ir de a poco Vamos a ir mezclando Un poquito de un sabor Un poquito de otro Y así hasta terminar Todas nuestras gelatinas Ahora Nuestro recipiente de la gelatina Ya sea de este O de plástico Lo vamos A engrasar Ya sea de este spray O de líquido No importa Con una servilletita Lo extiendes por todo tu molde Esto es para que nuestra gelatina No se nos pegue Vamos a hacer Por todo el molde Ya que tenemos el molde así Vamos a ir Con nuestras manos limpias Poniendo la gelatina Tal vez nos va a sobrar gelatina Se me hace demasiada Pero Si te sobra Puedes hacer Vasitos individuales Vamos a ir Vamos a dejar un poquito Sin llenar Primero para echar la mezcla A ver si nos cubre Toda la gelatina Ok Entonces Estoy hidratando La grenetina En el microondas Y la voy a integrar A la leche La voy a licuar Por unos 40 segundos Y luego La vamos a vaciar aquí Ok Aquí ya la molí Miren ya le eché La grenetina Ya está la grenetina integrada Si tú la pruebas Y crees que necesita Un poquito de azúcar Puedes ponerle azúcar Ya depende El endulzante Que tú quieras Vamos a poner Toda nuestra mezcla Vamos a ver Qué tal Vamos a poner esta Ahora lo que vamos a hacer Es moverle Para que se vaya Toda esa leche Hasta el fondo Vamos a poner Otra poquitita De gelatina Miren aquí Yo ya llené Mi molde Y me sobró Para hacer Otra gelatina Me sobró mezcla Entonces la voy a hacer Y esta gelatina Extra que tengo aquí La voy a regalar Entre mi familia Así que Estén al pendiente Cuñadas Primas Claro, claro Las que vivan Aquí en Tepa Esta gelatina La voy a rifar Entre mi familia Ya les voy a decir Cómo Ok, ahora vamos a refrigerarla Por Dos horas Tres horas Si pueden toda la noche La dejan toda la noche Ok, vamos a refrigerarla Y luego ya les enseño El resultado final Y bueno Ya después de toda la noche Que estuvimos Con la gelatina En refrigeración Ya está bien firme Miren Ahorita la vamos a desmoldar Yo para la decoración Tengo unos Durandos En almíbar Que voy a poner En medio de mi gelatina Y esta gelatina Es la que vamos a regalar Por ahí Con las personas De el face Ok Ahora lo que voy a hacer Es escurrir esos durandos Y los voy a partir En unas rodajitas Aquí vamos a desmoldar La gelatina Vamos a ir con nuestros dedos Separando la gelatina Del molde Para que sea más fácil De desmoldar Vamos a dar unos golpecitos Ahí está ya lista Ahora lo que voy a hacer Es a ver si mi charolita La puede Recen Para que no se me quiebre Vamos a ver Ahí bajo Ahí bajo nuestra gelatina ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Oh my gosh! Es la primera vez Que yo hago Una gelatina Así Vean que rica Que firme Nos quedó Ahora lo que voy a hacer Es poner Los duranditos Para que rellenen aquí Miren que rico Les quiero comentar Que estoy transmitiendo En vivo En mi face Para las personas Que me ven en youtube Ahora vamos a hacerlo Con la manita Recuerden que la manita Limpia Recuerda Que si te gusto Nuestro video Darle like Comparte Suscribe Y sobre todo Por favor Coméntanos Si te gustan Nuestras recetas Que te gustaría Ver aquí Que te gustaría Que preparáramos Y bueno Miren Ya la partí Así quedó La consistencia De mi gelatina Y nos vemos En el siguiente video Yo me quedo probando Mi gelatina Uy ¿Quieren? Nos vemos Bye